¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos vinimos a Tezcaltitlán y pues bueno, estamos aquí en la primera exhibición de bandas de guerra que organiza el primer oficial José Eduardo Oliva Cruz y bueno, pues estamos con la banda de guerra ¿Quién es? ¿De dónde son? De Silaiva Ok, vamos a entrevistarlos. Primero vamos a entrevistar aquí al instructor. Profe, preséntese por favor. ¿Cómo se llama? Me llamo Salvador Peña Cortés. Soy el comandante e instructor de la banda de guerra de la Escuela Secundaria General Número 2 Profesor Ramón García Gribay Tigres Vamos a hacerles unas preguntas aquí a los chicos y al instructor acerca de su trayectoria y qué opinan acerca de la banda de guerra y pues los eventos que se realizan. Profe, ¿usted cuánto tiempo tiene de experiencia aquí en las bandas de guerra? Tengo más de, poquito más de 20 años este, ya al frente de ellos tengo, voy para dos años apenas de experiencia ya tengo poquito más de 20. ¿Qué es lo que más le gusta de las bandas de guerra? Híjole, la motivación de los mismos muchachos la energía de ellos los papás que incondicionalmente están aquí con nosotros y sobre todo la adrenalina de participar. Algo que les quisiera recomendar a todos aquellos alumnos jóvenes o incluso a los papás que los niños llegan a la casa y les dicen mamá, papá, quiero entrar a la banda de guerra. Que los apoyen es una actividad muy noble es una actividad muy bonita que a mí en lo personal me ha dado mucho me ha dado reconocimientos en mi pared trofeos en mi vitrina y ceros en mi cuenta me ha llevado a viajar por muchos estados de la república llegué a tocar adentro de San Lázaro en la Cámara de Diputados el Castillo de Chapultepec el Palacio de Minería en el Zócalo en un desfile en Reforma mi energía está con ellos con mis tigres que diariamente se parten el alma de lunes a sábado y cuando se lo requiere hasta el domingo a los papás que están aportando que están gastando en tiempo, dinero dedicación y esfuerzo. Yo creo que no es un gasto más que otra cosa es una inversión para el futuro de sus niños y veo que su banda de guerra tiene un buen nivel la verdad bastante nivel ¿cuánto tiempo le dedican a la semana a ensayar? Ensayamos una hora diaria una hora diaria y los sábados ensayamos desde las 9 hasta las 12 y el domingo desde las 9 hasta la 1 ¿cuándo se requiere? Y sé que ya estamos en febrero pero a mí me gustaría preguntarle su propósito como bandero como instructor de este año 2024 pues mira tenemos varios proyectos a lo largo de este ciclo escolar de aquí a julio el día de hoy se cumple uno venir para acá el siguiente es el nacional concurso de San Miguel de Allende el 27 de abril posteriormente al mes nos vamos a un concurso a Cortazar Guanajuato y están unas pláticas ahí con el profesor Leiva para ver si podemos ir a tocar adentro de las instalaciones del heroico colegio militar y en julio poder hacer nuestro nuestro concurso este de ahí este a ver este primeramente Dios que todo funcione bien bueno pues muchas gracias bueno primero vamos a hacerle unas preguntas a la comandante ¿cuántos años tienes? tengo 14 años ¿y cuánto tiempo llevas en la banda de guerra? un año y medio o dos ¿a ti qué es lo que más te gusta de la banda de guerra? a mí me gusta pues la convivencia que tenemos porque yo siempre se los he dicho que nosotros somos como nuestra segunda familia de hecho es algo gracioso porque le digo al maestro y yo me metí a la banda sin saber que era banda de guerra y terminé siendo la comandante ¿pretende seguir mucho tiempo aquí en banda de guerra? la verdad sí ¿te gusta el estilo de vida de aquí en banda? sí ya me acostumbré y es algo muy bonito ¿usted cómo se llama? Tadeo Ponigua ¿y usted? Omar Alejandro ¿qué es lo que más les gusta de la banda de guerra? pues ir a eventos a concursos y actividades ¿y a usted? pues más que nada la convivencia que tenemos entre nosotros de saber que vamos a salir a concursos de saber que tenemos que ganar para representar a nuestro estado siempre ¿cuántos años tienen y cuánto tiempo llevan en banda? yo tengo 15 años y aproximadamente llevo 7 años 7 ¿y usted? yo tengo 16 años y aproximadamente llevo 13 años tocando desde los 5 13 13 años tocando o sea como desde el kinder más o menos sí, desde los 5 ¿algo que le recomendarías a toda la gente que le gusta la banda de guerra a los niños a los papás? no, pues que hagan lo que les gusta que si es algo que los apasiona que le echen muchas ganas y si realmente sienten que no es lo suyo que lo dejen pero que si sienten que si es parte de ellos que lo sigan hasta donde puedan ¿y usted es algo que le quisieran recomendar a los niños y a los papás que les gusta la banda? que si se quieren meter que se metan sí vale la pena no es perdida tiempo sí vale la pena ¿y usted? pues más que nada que le que le echen ganas a todo esto no es fácil yo sé que no es fácil pero siempre hay que proponerse algo siempre en la vida muy bien por último igual ¿cuál es tu propósito en banda de guerra para este año 2024? pues para empezar conocer muchos lugares y echarle muchas ganas mejorar como comandante y como unión a mi banda ¿de ustedes cuál es su propósito en banda de guerra de este año? pues seguir echándole ganas ir a muchos a conocer muchos lugares y pues a seguir luchándole ¿a usted? pues ¿qué le diré? pues me gustaría que siguiera todo esto que tuvimos todavía mucho más nivel para el año que viene también ¿por qué? porque este es nuestro último año con nosotros la banda ya sabemos que saliendo ya no podemos regresar y más que nada disfrutar cada minuto de estar aquí en la banda de guerra ok chicos pues muchas gracias bueno continuamos con los chicos de la banda de guerra tigres ¿usted cómo se llama? yo soy Uriel ¿y cuál es tu función en la banda de guerra? yo soy el Cabo Cajero y pues ahorita me estoy preparando para Cabo Cajero en San Miguel de Allende ¿cuántos años tienes y cuánto tiempo llevas en banda de guerra? yo tengo 14 años en banda de guerra llevo aproximadamente 6 años muy bien ¿usted cómo se llama? me llamo Brandon y tengo un año en la banda ok pertenece a la fila de cornetas ¿usted cómo se llama? ¿cuántos años tiene? ¿de edad? ¿y cuántos años en la banda de guerra? hola mi nombre es Axel Damián Choronofre este pues yo tengo 14 años este llevo 6 años igual en banda pues también soy como me dijo mi compañero yo también soy de la fila de los correntes normales ¿qué es lo que más te gusta de la banda de guerra? lo que más me gusta es la convivencia y el tiempo que pues que hemos vivido junto a las horas y los minutos de ustedes ¿qué es lo que más les gusta de la banda de guerra? igual como me dijo mi compañero la convivencia y pues salir a concursos a mí me gustaría que fuera puro divertirse y que pasarla bien todo eso es lo que le gustaría pero aquí es mucha disciplina ¿qué no? ok ¿cuál es su propósito para este 2024 como bandero? mi propósito es pues alcanzar mis sueños una de mis metas es conocer a Iván en Calita banda de guerra cobras y un día poder enfrentarme con él ok y de ustedes ¿cuál es su propósito para este 2024? para mí este propósito 2024 quisiera pasar a la prepa que es el Cebetis para pasar a bomberos y ya salir de ahí ya eso ¿de usted? pues llegar a bomberos y entrar a la prepa de Zed Leja ¿en este año creen que lleguen a bomberos? sí ¿sí? te van a echar ganas ¿no? sí ok chicos bueno pues muchas gracias y pasamos con los siguientes compañeros bueno continuamos con más compañeros de la banda de guerra Tigres en esta ocasión estamos con Valentina Juárez ¿con quién más estamos? Beatriz Guadalupe Morales Gallegos y Jiromi Yaretzi Oribio Contreras ¿cuántos años tienes y cuánto tiempo llevas en banda de guerra? llevo aproximadamente cinco años voy para seis y tengo trece años ¿ustedes cuántos años tienen y cuánto tiempo llevan en banda? yo tengo trece y voy para dos años en banda yo tengo trece y voy para nueve años en banda prácticamente todos ustedes iniciaron desde el kinder sí está excelente ¿qué es lo que más te gusta de la banda? pues más que nada la disciplina ¿no? porque aprendes cosas nuevas y aprendes que tienes otra familia más que nada de eso se trata la banda de tener otra familia que si no tienes el apoyo tienes a tu banda esas son unas palabras muy sabias y muy bonitas ¿de ustedes qué es lo que más les gusta de la banda de guerra? me gusta la convivencia y cómo están unidos porque como dijo mi compañera Valentina son como una segunda familia y me gusta mucho que entre nosotros nos apoyamos mucho ¿a usted? lo mismo que pues siempre estamos unidos a pesar de todo y pues no solo somos la disciplina en banda sino también como familia y divertirnos no solo disciplina ¿cuál es tu propósito para este 2024 como bandera? es armar la tercia que se conforma Valentina yo y Betty y Uriel armar la tercia para el el abril y pues estar en una buena prepa ¿para ustedes cuál es su propósito bandero? mi propósito es conocer a Iván Jelcalito este integrante de la banda de guerra gobras de Ciudad de México y el mío sería conocer a Verónica Portillo y pasar a a bomberos a tocar con ellos ok pues muchas gracias y les deseo mucho éxito ojalá que logren sus objetivos como banderos y también sus objetivos personales muchas gracias chicos chicas muchas gracias bueno compañeros seguimos aquí con más integrantes de la banda de guerra tigres en esta ocasión estamos con Manuel Calderón ¿usted? Ángel Tadeo ¿cuál era la pregunta? nombre José Ramón ¿cómo? José Ramón ¿cuántos años tienes y cuánto tiempo llevas en banda de guerra? este tengo 13 años y llevo 5 años tocando ¿ustedes cuántos años tienen y cuánto tiempo llevan en banda? yo llevo yo digo yo tengo 13 años y aproximadamente llevo 6 años tocando yo tengo 14 y aproximadamente 2 años 2 años no tengo 14 tengo 14 y aproximadamente 2 años ok ¿qué es lo que más te gusta de la banda? este las personas que conoces y la disciplina que obtienes al estar dentro de una banda de guerra ¿a ustedes qué es lo que más les gusta de la banda de guerra? lo que más me gusta de la banda pues es tocar y saber que cada día en los ensayos y todo vas a ver que vas a mejorar y eso es el esfuerzo que uno hace sino pues para ganar pues la la confianza y la convivencia que se crean entre nosotros y las buenas amistades que se crean incluso afuera de la banda de guerra ¿cuál es su objetivo para este 2024 como bandero? este pues tratar de ganar todos los concursos que haya y seguir mejorando ya me contó por ahí su instructor que les fue muy bien en el concurso que acaban de asistir ¿no? sí ok ¿y su objetivo de ustedes como banderos ¿cuál es para este 2024? pues mi objetivo pues igual seguir mejorando y ganar igual los mismos concursos que los mismos proyectos que tenemos en mente pues seguir mejorando como siempre ir a todos los ensayos y ir a todos nuestros nuestros eventos que tenemos este año y poder conseguir ganar los el concurso que tenemos el próximo en Aguascalientes ok pues les deseo muchas felicidades mucho éxito y gracias por participar en la entrevista chicos gracias seguimos también aquí con Adamari Sandoval también con Emiliano Nicolás y Jesús Rodríguez ok ¿cuántos años tienes y cuánto tiempo llevas en banda de guerra? este tengo 14 años y llevo bueno voy para dos años en banda de guerra ¿ustedes cuántos años tienen y cuánto tiempo llevan en banda de guerra? yo tengo 14 años y llevo dos años en banda de guerra yo tengo 15 y llevo cuatro años en banda ¿qué es lo que? ahora vamos a cambiar aquí un poquito la pregunta ¿qué es lo que no te gusta de la banda de guerra? este no sé si podría encontrar algo que no me gustara de la banda de guerra porque para mí es una pasión que encontré hace menos de casi dos años y no le puedo encontrar nada malo porque tengo buena convivencia tengo buenos amigos tengo una segunda familia tengo alguien que me apoyen en todo y que me hace feliz ok ¿a ustedes hay algo que no les gusta de la banda de guerra? pues en sí hay algunas cosas que pues sí no me gustan pero a pesar de esas cosas sí me importa la banda de guerra a veces pues sí hay enojos entre nosotros peleas pero a pesar de eso pues sí siempre estaremos de uno para el otro a pesar pues sí de las cosas que hemos pasado siempre estaremos como una familia ¿a usted hay algo que no te gusta de la banda de guerra? como lo comentó mi amigo Nicolás es como una segunda familia a pesar de las peleas y críticas de nuestros propios amigos pero es como lo comentó es nuestra segunda familia ¿cuál es tu propósito en la banda de guerra para este 2024? mi propósito en este año es mejorar no solo yo que mejore toda la banda en general para poder así lograr todos los planes que tenemos y lograr todos nuestros planes ¿de ustedes cuál es su propósito para este 2024 en banda de guerra? pues el mío es llevar la misma carrera que mi maestro por ejemplo él estuvo ahorita en la Garibay y pues yo estoy en la Garibay y pues él estuvo en la banda de bomberos de Celaya y ahí es donde yo quiero entrar también también en el tecnológico donde están los linces de Celaya también ahí quiero estar como él o sea quiero llevar toda su carrera igual que él porque es alguien que me inspira a seguir adelante y a no rendirme ¿de usted cuál es su propósito para este año 2024 en banda de guerra? pasar el examen de la prepa y seguir en bomberos y tocar en bomberos entonces digamos que la banda de guerra más fuerte de Celaya es la de bomberos y es el objetivo para todos ustedes bueno para la mayoría bueno pues muchas gracias y bonitas palabras para su instructor que ahí nos está viendo y que ya lo va a escuchar después porque está allá por allá platicando muchas gracias chicos y continuamos con las entrevistas ya estamos con los últimos compañeras ¿usted cómo se llama? me llamo Jimena Álvarez ¿y usted cómo se llama? Esmeralda Sánchez ¿cuántos años tienes y cuánto tiempo llevas en banda de guerra? tengo 12 años y llevo 4 meses o 5 ok ¿usted cuántos años tiene y cuánto tiempo llevas en banda? pues tengo 14 y pues apenas llevo como 6 meses ¿qué es lo que te atrajo de la banda de guerra? pues es que me gustó este cómo tocan lo este se escucha muy padre es este muy llamativo como las tocadas ¿a ti qué es lo que te llamó la atención de la banda de guerra? pues la disciplina cómo tocan y pues lo bonito que se escuchan y el amor que le tienen a una banda ¿hay algo que no te guste de la banda de guerra? ¿todo te gusta? pues luego a veces los horarios los horarios ¿te complican? sí algunas veces pero casi no ¿a usted hay algo que no le guste de la banda de guerra? no ¿no? no, perfecto las peleas envidias y todo también ¿eso te gusta? no no, nada de eso o también que discriminen a las personas ok ¿cuál es tu propósito bandero para este 2024? aprender a tocar muy bien el tambor ya estoy empezando a tocar pero ser uno de los mejores tambores ¿crees que lo logres este año? sí ese es el objetivo ¿no? ¿y usted cuál es su propósito para este 2024? pues salir a desfilar con bomberos y durar un buen tiempo en bomberos bueno chicos muchas gracias y también agradecemos a la banda de guerra tigres y a su instructor que nos permitieron este espacio muchas gracias y bueno amigos y bueno amigos les agradezco mucho por haber visto este video espero que les haya gustado y vamos a seguir con las entrevistas pero ya no las pudimos continuar porque ya se nos había hecho un poquito tarde pero les agradecemos mucho al instructor por habernos permitido este espacio con sus alumnos para hacerles esta entrevista la verdad es que son una excelente banda de guerra y bueno pues les agradecemos mucho les mandamos un saludo hasta Salaya Guanajuato y bueno pues ya sabes si quieres ver más contenido de este tipo no te olvides dejar tu like comentar suscribirte y compartirlo con tus amigos para que podamos seguir creando más contenido aparte pues no te olvides de seguir también mis otros canales donde tengo más contenido donde hago música donde estoy haciendo viajes donde estoy haciendo otras cosas para que bueno pues también yo pueda seguir creando este tipo de contenido para todos ustedes así que sin nada más que decir nos vemos en el próximo video y chao chau